muchachos bienvenido una vez más a mi canal de youtube pues muchas gracias a todos los que se me siguen suscribiendo esta semana pues no he podido entrar para jugar mucho ahorita estaba probando el carro le metí este 10.000 maletines pero no me tiró a las dos las tres piezas que me falta para que corra bien duro baja y baja ya 16 16 90 pero quiero que saque las otras piezas y así pues corro más pues muchas gracias a todos los que ven mi contenido y el que le gusta y el que me ve por ahí que se está suscrito pues bastante bueno cuando lo veo pues si puedo hablar con ustedes pues hablo un ratito a ver ando bien ocupado cuando haciendo otras cosas y mañana también creo que grabaré temprano eso espero si no me amanezco hoy y mañana pues grabó más tarde pero hoy voy a grabar el juego de caramá y vamos a ver por aquí que hay un rapidito y hay una salita y rusa no veo sala pañuelos vamos a poner por aquí o así entra la gente bueno ahí está así o lo pongo así vamos a ver quién se une los juegos de caramá pues hoy voy a grabar el juego de caramá ya mañana pues no sé qué haré voy a grabar en una sala vamos a ver si se une a alguien le voy a darle stop un ratito a ver cuánta gente se une si no pues me meto a otra sala cualquiera pues muchachos van a escuchar muchos ruidos van a escuchar el carro puede ser que escuche música el de día son todavía las 5 de la tarde creo pues ya aquí pues por ahí vi a turbo vi a turbo de esclandea y vi también por ahí a al líder toto por ahí está por ahí está del clan urbe pues a todo ya lo conozco hace un vídeo con él vamos a ver cómo los van voy a tirar esta pantalada con mucho lato levanto ahí está ahí hay un bañado para 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 que la fea esa tira uno para atrás allí va este toto perfecto para 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 perfecto oh toto te fui yo para atrás men vamos a ver cuántas salitas más hago puede ser que haga dos o tres está reñida está reñida ahí ganó ahí va ganando villa villa va ganando no creo que con uno más llego si no me congelan vamos a ver vamos a ver ah lo hice mal se tardó mucho en verdad no sé qué le pasó se quedó creo que tiró lag se mamó se mamó la fea esta en verdad sí sí está tirando si iba bien lento se mamó por completo me tiró para arriba me tiró a volar este es un mega bus esto nunca me había pasado pues tendré que salir de esta sala la gente pues no cae no cae el carro no cae no tengo nada pues voy a salir de aquí pues fue un placer correr con ustedes con los que entraron a la sala al stop voy a meterme para la otra pues vamos para la otra muchachos ya la primera partida se me ha quedado bujeado no sé qué mamada pasó allí nada podemos seguirle sometiendo a esta pendeja por ahí vi otra vez a Toto se venía a la partida vino el boludo de Ruy también está en la partida metido yo creo que quiere chocar gente me dice que quiere chocar pues siempre lo que me dice él hola hola ¿está bien? ¿está trabajando todavía? ¿está trabajando todavía? pues sí pues tienen que esperar que caiga esto tienen que esperar que caiga para que todos se metan y nada muchachos hay que esperar la nueva actualización vamos a ver cuando sale por eso es que no me gusta gente grabar temprano estamos esperando que entre uno eso la cosa es esa que vamos a ver que viene la actualización para navidad ok ok de nada pues ya tú sabes muchachos hoy que sale no es que van a poner ahí está todo listo si no está pendeja que se anda bujeando ahorita pues ahí va lento va lento ahorita ahora para se tira un poquito para atrás ah rey el boludo faltó si rey el boludo no vino ¿entró? ¿será que le falló el internet? no sé qué le pasó ¿verdad? que tira esta pendeja uno para atrás es bien malo no me gusta quería hacerlo con más gente estas son las poquitas gente que están entrando no ha entrado nadie para 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 también puedes frenar contra la pared te hace frenar no sé cómo uh ahí tiró aquel que iba ganando pero 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 diatre que porca que porca es el coño no están aquí los muchachos para tripear para vacilar no sé si fue el que lo ponieron más temprano para que tire uno para atrás está bien rarita este voy a hacer otra partida más para 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 no no está bien aquí entra el boludo entra el boludo el boludo se para pinche loco que ahora nos ha acabado en el momento se Marta va a entrar también no sé eso estoy hasta la mayoría para que ya se ha pecado no lo veo más por ir para el mandado espera, espera, espera si me tiro otra vez para afuera me voy para atrás me voy, salgo de la sala eso me pesa enoja uno si no lo hace ya antes tiramos para atrás ¿dónde me llego? no, no ¿cómo que Rui está por ahí corriendo? mira, nos lo mandean pinche tramposo ya, ya me están dando miedo Rui ¿dónde está? ¿dónde está el tramposo? no, no tramposo pinche truquero espera, 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 espera ah no, esta muñeca esta muñeca así que que la tienen hoy contra uno espera, espera vale verdad que juega bastante bueno deberían este juego levantante para ganar este levantante es calabaza y así usan para las roletas la usan, son 100 bastante bueno ella ya está bien mamá moda la tipa esta y con eso pues tiene oro Rui anda bien hackeado no sé qué hizo es condenado esta vieja hackeada pues le sigue pasando por ahí tramposo Rui contra tiene un bu pegado es condenado boludo es condenado haciendo trampa haciendo trampa haciendo trampa ya no me da ganas de moverme con Rui así quien se va a mover es condenado esto fue la peor partida que he jugado en verdad en verdad debería no subir esto creo que lo voy a llegar mañana para 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 esto para para Rui sigue ando bien hackeado condenado para para manito acá frente eso es lo malo y me paro en el carro creo que he grabado esta aquí no voy a grabar nada verdad que mucha mucho tiempo ya perdimos aquí en esta partida y Rui haciendo sus mamadas no sé qué anda o que hack consiguió verdad que se está moviendo para 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 que se está moviendo y los rayos no le hacen nada para para la muñeca ya está no está con no 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 está no está para no está sincronizada está bien loca creo que lo dejaré aquí no haré más más partidos voy a correr mandado que no me tire para atrás que no se vaya a virar perfecto perfecto muchachos pues hasta aquí llegamos porque en verdad que esta partida segunda me cuello mucho tiempo quería grabar con más gente ahí está y ahí está este Toto le donaron este 800 a Toto Toto de clan Orbe yo creo que ese es el líder si buscan clan pues el clan Orbe ahí es bastante bueno es una persona bien seria es decir pueden ir allí buscar clan ya ustedes saben muchachos pues mañana grabaré este salita creo que en la sala nueva estaré allí no sé si haré drift no sé o haré carrera ahí también una parte allí para hacer carrera en Togel el nuevo mapa pues estaré allí pues muchachos y ustedes saben a correr